Detrás de un reporte hay una historia, detrás de un expediente hay un motivo, porque la historia de las ciudades también se cuenta a través de sus crímenes, esto es, memorias del crimen. Paseaba frente a nosotros sin que nos diéramos cuenta. Era el vecino de alguien, el amigo de otros tantos, la persona que menos esperábamos era un asesino. Esta es la historia del marco del Callejo Pérez Salazar, uno de los más reconocidos homicidas de Puebla. Alto, robusto y con cara de niño, así era el matataxistas, hijo adoptivo de Benjamín del Callejo García, quien fuera presidente del Colegio de Notarios de Puebla. Corría el año de 2010 cuando fue procesado por primera vez. ¿Por qué? Por robo de vehículo y privación ilegal de la libertad en contra de un taxista a quien llevaba encajuelado. Ese primer taxista vivió para contarla gracias a que unos agentes de realidad del estado notaron un vehículo sospechoso al que le marcaron el alto en Forjadores y Zabaleta. Pero la unidad aceleró y llegó hasta el periférico y la 11 Sur, donde chocó. Cuando revisaron el vehículo, encontraron a un hombre en la cajuela, quien se identificó como taxista y dueño de la unidad. Dijo que Marco del Callejo lo había sometido con una pistola en un fraccionamiento de coronario. Hasta ese momento, madrugada del 15 de septiembre del 2010, se remonta el historial delictivo del matataxistas, quien solo estuvo preso 10 meses pese a estar sentenciado a 5 años de cárcel. ¿Cómo lo hizo? Pagó 270 mil pesos de fianza. Sin embargo, su sed de sangre no apaciguó. En octubre de ese mismo año, noche del 29 y madrugada del 30, abordó un taxi de la central Angelópolis, conducido por Melchor Regino Ángel, de 56 años, a quien le pidió lo llevara a la zona de Huecoxingo. Pero al pasar por San Mateo Cuanalá, en el municipio de Juan Cebonilla, lo golpeó con el bate de béisbol que el taxista llevaba. Lo golpeó hasta matarlo. Después, condujo el taxi Zuru hasta inmediaciones del aeropuerto de Huecoxingo, en donde lo andonó. El cadáver fue localizado horas después, en prologación Reforma y Niños Héroes, en Cuanalá. Una semana después, volvió a atacar. Llamó a un taxista que ya le había prestado varios servicios. En los primeros minutos del martes 8 de noviembre de 2011, solicitó a Noé, conductor de taxi Telles, que lo llevara al aeropuerto. Esta vez, llevaba escondida entre sus ropas una Smith & Wesson calibre 9 milímetros, con la que amagó al taxista, obligó a descender y disparó en la nuca. Cuando conducía el taxi exceso de velocidad con intención de deshacerse de la unidad, los policías municipales de Juan C. Bonilla le marcaron el alto. Así que les disparó. Comenzó una persecución hasta que lograron capturarlo en la comunidad de Zacatepec. De inmediato, lo llevaron a la agencia del Ministerio Público de San Pedro Cholula. ¿Por qué lo hizo? El robo quedó descartado como móvil de homicidios. El matactaxista alegó motivaciones sexuales y, aunque dijo que abusaba sexualmente de sus víctimas, las autoridades nunca lo confirmaron. Su padre adoptivo, Benjamín del Callejo García, publicó una carta en donde se deslindaba de las acciones de Marco del Callejo Pérez Salazar, e indicó que las probables motivaciones de los crímenes podrían encontrar una explicación en los problemas mentales que lo quejaban, ya que había dejado de medicarse. También reveló que había abandonado su hogar 10 años atrás de los hechos y, pese a que trató de que siguiera un tratamiento médico adecuado, continuara sus estudios y se integrara a una vida familiar, fue imposible toda vez que decidió irse de forma definitiva con su padre biológico. Su vida en el penal Marco del Callejo, quien cursó hasta el tercer semestre en la Universidad Iberoamericana en la Facultad de Derecho, misma que abandonó en 2007, ingresó al Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula a los 26 años de edad. Ahí tejió una red de complicidades, tanto con los reos peligrosos como con directivos y jefes de custodios de aquel momento, lo que le llevó a controlar las actividades económicas del interior del centro penitenciario. Luego de un par de traslados a penales de mayor seguridad y de amparos otorgados por la Justicia Federal, actualmente se encuentra en el penal de San Miguel. El matataxistas ha pasado los últimos nueve años en prisión y de acuerdo con fuentes penitenciarias, aún no ha sido sentenciado por los homicidios de los taxistas que mató en 2011.